Emiliano García Paja afirmó que Castilla-La Mancha ya pasó el 70% de la población vacunada y que se conseguirá el 100% de esa población vacunada como muy tarde en el próximo mes de octubre. Sí tenemos que decir bien claro que si España se propuso ser el país que más rápido vacunado, mañana lo va a poder certificar. Nosotros hoy ya hemos pasado el 70% de la población global y queremos llegar al 100% de la población que quiera vacunarse. Y lo vamos a conseguir en septiembre, como muy tarde, a principios de octubre. ¿Esto qué nos garantiza? Bueno, que al dolor de tanto fallecimiento y de tanto sufrimiento y de tanta crisis y de tanto negocio que sea maltrecho, le tiene que seguir el orgullo, no digo la vanidad, el orgullo de un país que ha cogido el toro por los cuernos y supera el miedo, aunque no podamos prescindir de la prudencia. Prudencia vamos a tener que tener durante mucho tiempo, pero evidentemente prudencia y no ingenuidad, que es la que tuvimos al principio del COVID, pero desde luego no tenemos por qué dejarnos llevar por el miedo. El presidente regional avanzó buenos datos relativos al paro en la región, el más importante de un mes de agosto en nuestra historia, dijo el presidente de Castilla-La Mancha en Toledo, asegurando que el Ejecutivo regional afronta con optimismo el inicio de curso. No estamos batiendo récords espectaculares en materia de turismo. Este año ha subido un 30% la pernoctación, este año, este verano, y el mes de septiembre va a dar mejores datos que ningún mes de septiembre en la última década. En el alojamiento turístico estamos un 6% por encima, por encima de antes del COVID, lo cual pone de manifiesto que la gente no solo se siente segura en nuestras casas rurales, en nuestros muchos establecimientos, sino que además valora, obviamente puesto que no puede valorar la playa, valora comer bien, valora nuestro patrimonio, valora nuestra riqueza global. El jefe del Ejecutivo regional dijo también que Castilla-La Mancha en alojamiento turístico está un 6% por encima de los datos antes del COVID-19 y aseguró que la gente que nos visita valora nuestra riqueza global. Estamos batiendo récords espectaculares en materia de turismo. Este año ha subido un 30% la pernoctación, este año, este verano, y el mes de septiembre va a dar mejores datos que ningún mes de septiembre en la última década. En el alojamiento turístico estamos un 6% por encima, por encima de antes del COVID, lo cual pone de manifiesto que la gente no solo se siente segura en nuestras casas rurales, en nuestros muchos establecimientos, sino que además valora, obviamente puesto que no puede valorar la playa, valora comer bien, valora nuestro patrimonio, valora nuestra riqueza global.